Si hay algo que me encanta en este programa Compartiendo la Edición es que podemos conocer a diferentes artistas de distintas partes del mundo. Y esta vuelta, ¿sabés lo que toca? Sudamérica presente, exactamente Chile. Si hay algo hermoso de Chile, son esos paisajes, esos pancitos tan ricos y la banda Por su Sangre. No te pierdas la entrevista. Hola gente, ¿cómo están? Soy Ivana Bello, bajista y segunda voz de Por su Sangre. Hola, soy Sergio, sonidista de Por su Sangre. Estamos aquí en Compartiendo la Edición con Elaine. Estamos muy felices de estar en este programa. Y bueno, los invitamos a que puedan estar viendo esta entrevista. Vamos a estar hablando de nuestro segundo single, de nuestro primer disco, de nuestra posible gira. Así que, no se lo pierdan. Soy barroas en mi Señor, en mi Señor. Toma mi vida, toma mis sueños. Toma mi corazón.